El Servicio Nacional de Aprendizaje Sena dio apertura junto a los empresarios de diferentes sectores del distrito y la región del Magdalena Medio a la sexta Feria de Emprendimiento Rural, feria en donde está invitada la comunidad de Barranca Bermeja. El sexto encuentro empresarial rural es una muestra empresarial de productos del campo, de nuestros campesinos que se han formado con las, valga la pena la redundancia, con las formaciones que imparte el Sena en el sector rural. Hoy vamos a presentarle a nuestra comunidad qué estamos haciendo, qué está haciendo el Sena con la comunidad real, cómo está llegando el Sena a nuestra población rural. Recuerden, recordemos que el Sena no es solamente, el Sena de Barranca Bermeja no es solamente industrial y petroquímica, el Sena de Barranca Bermeja también es rural, también es agropecuario, también es piscícula, también es ganadería, también es agroindustria. Y hoy queremos mostrarle a nuestra comunidad de Barranca Bermeja lo que el Sena está haciendo con sus aprendices del campo y sus muestras empresariales. Esta feria tiene como objetivo comercializar lo que ofrecen los campesinos y emprendedores, productos como huevos criollos, pan, coger, lácteos, dulces, postres y alimentos, entre otros productos. Pues el anhelo pues es crecer, verdad, no quedarnos ahí como que chiquiticos, sino pues anhelar que nuestra empresa pues crezca, que también conozcan nuestro producto, que conozcan que a través del Sena pues se pueden lograr también muchos objetivos, verdad. En otros tiempos era muy difícil, pero hoy en día pues el que no quiere estudiar, el que no quiere pues implementar un negocio porque simplemente no lo anhela hacer, pero si la persona de verdad viene, aprende, aquí hay profesores muy capacitados para enseñarnos todas aquellas cosas que nosotros anhelamos aprender. Lo que nosotros queremos también es hacer una micro rueda de negocios, de tal forma que el campesino que venga hoy con sus productos, que entre otras cosas vienen campesinos de Sabana de Torres, de Puerto Huiches, de Yondo, de diferentes municipios, van a traer sus productos, van a mostrar lo que están haciendo y queremos también brindarles a ellos una oportunidad de que sus productos sean comercializados aquí en Barranca Bermeja. El Sena tendrá desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde abiertas las puertas de la Sexta Feria de Emprendimiento Rural, esto con el fin de visibilizar el trabajo de los campesinos y emprendedores.